SUPER DENGUE Música SUPER DENGUE SUPER DENGUE SUPER DENGUE ha formado un cierre puenta, la naya de Rigoberto, ha formado un cierre puenta, de machana peligrosa que mordió después de muerta. Sincronización Andrea Oroz Súper Dengue Súper Dengue, solo, buena música. Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Música Hay cosas buenas, oye muchachos, cuida con la marcha, se muerde la marcha, a los tintinteros, guayamitas y tinajeros. Música Música Super Dengue, solo, buena música.